Cuando estudiamos acerca de la seguridad, aparecen constantemente términos como amenaza, riesgo, ataque y vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de que son términos que lo utilizamos diariamente, muchas veces no sabemos cuál es su diferencia. Así que antes de continuar con nuevos términos de seguridad, primeramente aclaremos estos términos. Ahora, antes de dar una definición técnica, expliquemos lo que significan estos términos con un ejemplo ilustrativo. Supongamos que esta es su casa. Obviamente, dentro de la casa usted va a tener muchas cosas importantes, es decir, usted va a tener muchos activos. Vamos a suponer que uno de los activos más importantes que tiene usted en la casa son las joyas. Ahora, que hemos entendido que es un activo, veamos que es una amenaza. Una amenaza es un potencial problema a la seguridad del activo. En palabras más sencillas, es algo malo que puede pasarle al activo. No es algo que está ocurriendo ahora, pero es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Considerando el ejemplo de las joyas, podrían existir muchas amenazas. Por ejemplo, las joyas podrían ser robadas. También, las joyas podrían ser destruidas debido a un incendio. Adicionalmente, las joyas podrían ser arrastradas por un corriente de agua debido a una inundación. Como pueden darse cuenta, las amenazas son aquellos eventos negativos que pueden ocurrir a un activo, y pueden ser muchos. Y debido a que son problemas potenciales, no podemos controlarlos directamente. Por ejemplo, nosotros no podemos lavar el cerebro de todas las personas en el mundo para que no intenten robar nuestra casa. Tampoco podemos eliminar totalmente la probabilidad de que exista un incendio. Peor, podemos controlar la naturaleza para que no exista una inundación. Ahora, entre todas las amenazas que acechan las joyas, vamos a enfocarnos en la amenaza del robo de las joyas para explicar los siguientes términos. Ahora, expliquemos qué es la vulnerabilidad y el riesgo. La vulnerabilidad es una debilidad o falla que puede hacer que una amenaza se vuelva realidad. En este ejemplo, una de las vulnerabilidades que podría facilitar el robo de las joyas sería el que tener la ventana abierta, ya que el ladrón podría entrar por la ventana abierta para robar las joyas. Por otro lado, el riesgo es la probabilidad de que la amenaza ocurra y el impacto que tendría si la amenaza se vuelve realidad. En este caso, el riesgo dependería de dónde está ubicada la casa y el valor monetario de la joya. Por ejemplo, a pesar de que la vulnerabilidad es la misma, es decir, tener una ventana abierta, el riesgo cambiaría dependiendo de dónde está ubicada la casa. Si la casa está ubicada en una zona residencial de lujo donde existe alto nivel de seguridad, tener la ventana abierta no sería un mayor riesgo. Sin embargo, si la casa está ubicada en una zona de alto nivel de delincuencia, tener la ventana abierta elevaría de gran manera el riesgo de ser robado. En este ejemplo, podemos ver cómo se puede tener la misma amenaza y vulnerabilidad, pero se puede tener un riesgo totalmente diferente, dependiendo de los factores externos. Adicionalmente, dentro del riesgo entra el valor del activo, ya que no sería lo mismo que se roben joyas de 10 dólares que joyas de mil dólares. Finalmente, expliquemos qué es el ataque. El ataque es cuando una amenaza se lleva en ejecución, es decir, cuando la amenaza se vuelve una realidad. En este ejemplo, sería cuando el ladrón entra por la ventana abierta para robar las joyas. Como pueden darse cuenta, el ataque ejecuta la amenaza aprovechándose de la vulnerabilidad. Esto significa que nosotros podemos protegernos ante los ataques solamente reduciendo el número y gravedad de las vulnerabilidades. Ahora, que hemos entendido el significado de los términos con este ejemplo ilustrativo, veamos el significado de los términos más formalmente desde la perspectiva de la seguridad informática. Primeramente, podemos indicar que la amenaza es un potencial problema a la seguridad del activo, la cual puede ser de tipo hardware, software, datos, infraestructura de comunicaciones. Las amenazas son eventos potenciales que pueden ocurrir en cualquier momento y que no lo podemos controlar directamente. Luego tenemos la vulnerabilidad, que es una debilidad o falla del sistema que hace posible que una amenaza se vuelva una realidad. Esto sí es algo que podemos controlar. En este sentido, hay que recordar que nuestro principal trabajo como expertos de seguridad es el de reducir al máximo la cantidad y gravedad de las vulnerabilidades. Otro término que revisamos es el riesgo, que depende directamente de las amenazas, el valor de los activos y las vulnerabilidades que tenemos. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se vuelva realidad y el nivel de impacto que ésta podría causar. Decimos que depende del valor de los activos porque mientras de mayor valor sea el activo, existirán más atacantes interesados en robar o hacer daño. Es decir, su probabilidad aumentaría. Adicionalmente, si la amenaza se vuelve realidad, las pérdidas económicas también serían mayores porque el activo tiene un alto valor económico. Finalmente, tenemos el ataque, que es una amenaza que se lleva en ejecución. Es cuando el atacante se aprovecha de la vulnerabilidad para hacer daño al activo, ya sea desde la perspectiva de la confidencialidad, integridad o disponibilidad. Ahora, que ya hemos entendido los términos, veamos algunos ejemplos. Un ejemplo de amenaza en el mundo informático podría ser que el atacante podría instalar un malware para robar información valiosa. Es una amenaza, ya que no es algo que está ocurriendo en este momento, sino es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Y como habíamos indicado anteriormente, la amenaza no es algo que podamos controlar. Lo único que podríamos controlar es la vulnerabilidad, que en este ejemplo sería la falta de instalación de un antivirus o la desactualización de definiciones de virus. Debido a que no podemos eliminar la posibilidad de que algún atacante trate de instalar un malware en nuestro computador, lo único que podríamos hacer sería el de reducir el riesgo, instalando un antivirus actualizado e instalando los últimos parches de seguridad del sistema operativo y de las aplicaciones críticas. Otro ejemplo de amenaza podría ser que los ladrones entren a nuestras instalaciones para robarse los equipos de cómputo. La vulnerabilidad que aumente la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza sería tener medidas débiles de seguridad física. Para reducir los riesgos de esta amenaza, podríamos mejorar los niveles de seguridad mediante la instalación de cerraduras fuertes, cámaras de vigilancia y contratación de guardias de seguridad. Veamos un ejemplo más. Otra amenaza podría ser que un atacante trate de adivinar la contraseña del administrador de la red, ya sea mediante ataques de diccionario o fuerza bruta. Una de las vulnerabilidades más importantes que facilite la ejecución de esta amenaza sería que el administrador esté utilizando una contraseña muy sencilla. Para reducir el riesgo de esta amenaza, deberíamos implementar una política de contraseña segura y utilizar un sistema de control de acceso fuerte. En este video, aprendimos acerca de algunos términos relacionados a la seguridad como amenaza, riesgo, ataque y vulnerabilidad. Aprendimos que es importante reducir la cantidad y seriedad de las vulnerabilidades, esto con el objetivo de reducir el nivel de riesgo de las amenazas y hacer difícil la ejecución de los ataques sobre los activos informáticos de nuestra organización.